Y bueno, como es viernes, el cuerpo lo sabe, lo siente y lo identifica, mis muñecas, mis muñecasos, ¿qué les parece si nos vamos a música? Vianney y Francisco hoy aquí en Arriba Corazones, vámonos con ellos. Dulce amor mío, amante siempre te adoraré, yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré, cuando se quiegue, ay, de veras, Cómo te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan, tan separado vivir Cuando se quiere, ay, de veras, cómo te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separado vivir tan separado Vivir Vaya amor, ¿dónde estás, cariño? Oiga, qué bonito, en este viernes romántico de fiesta Besos para todos, ánimo, sonrían Es imposible mi cielo tan separado vivir Es imposible mi cielo tan, tan separado vivir Es imposible mi cielo tan, tan separado vivir Cuando se quiere, ay, de veras, cuando se quiere, ay, de veras, cómo te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan, tan separado vivir tan, tan separado vivir tan, tan separado vivir tan, tan separado Vivo tan separado vivir tan, tan separado...